Bueno, me quiero ocupar un poco el tiempo de ustedes en algo que siempre me ha interesado que es la historia de nuestra música de la zona andina colombiana. Bueno, memorias de lo que se tiene, de los que han hecho las investigaciones de aquel compositor famoso, Jorge Áñez, con sus canciones y recuerdos. Luego, posteriormente, aparece un gran investigador discográfico, sobre todo Hernán Restrepo Uque, con su cronicón, lo que cuentan las canciones. Y luego van apareciendo algunos otros inquietos por documentar esta historia. Llegando a todo eso, pues tal vez el último que ha hecho un documento de la canción colombiana a nivel de la discografía, pues ha sido Jainérico Salazar, que es como el último personaje que ha dedicado su tiempo a hacer como ese tipo de barrido de datos o rastreo de discografía y lo han logrado, pues documentar. Siempre hemos pensado en una primera grabación que se conoce de un bambuco, el famoso bambuco enterrador, que se dice que fue grabado por Pelón y Marín en el año 1908 en México, en Prancelio, Colombia. Un sello subsidiario de un sello norteamericano que tenía, pues como satélite médico, para hacer, pues, grabaciones. Pelón y Marín, Pelón es el famoso Pedro León Franco, conocido, o Pelón, Santa Marta, con ese mote de Pelón, cantante, antioqueño. Y Adolfo Marín, su compañero, también antioqueño, eran los que hacían este vuelto que se les ocurrió viajar, salir de Colombia a buscar como otras latitudes para difundir la canción colombiana y de ese viaje que hacen los lleva a México y de México los lleva a Yucatán, a la provincia de Yucatán de México, donde se encuentra con una serie de cantores de la canción mexicana que aprenden a cantar por Pelón y Marín el bambuco y ahí nace el bambuco yucateco, que tiene patente en México, bambuco yucateco. Los mexicanos, que sí son cuidadosos, les rinden homenaje año tras año al bambuco yucateco y han llevado de Colombia duetos para cantar bambuco, bambuco colombiano. Esa es como la primera muestra que tenemos de discografía y de historia de la canción. Luego, si miramos, vamos a encontrar una serie de cantores que empiezan a cultivar esa canción en la zona nina colombiana en Medellín, Bogotá y bueno, de algunos otros sitios de la zona nina. En Bogotá se sabe de una grabación que se hace por una grabadora que la llamaba la grabadora portátil que venía de Estados Unidos, de la RCA, que venía recogiendo desde Centroamérica y Suramérica hacen todo un rastreo de repertorios cantados, de canciones y de música instrumental. Y se sabe que en el año, entre el año 1913 o 1914, aparece acá en Bogotá esa grabadora portátil que se instala en el pasaje Rivas, famoso pasaje, que adecúan una habitación, una pieza ahí y que va a servir como estudio de grabación y empiezan a grabar lo que en ese momento se escogió para grabar. Ahí se escoge un cuarteto Arpa Nacional, se escoge también para que grabe un dueto de bogotanos que graban unas primeras canciones. Esas grabaciones están registradas, están dos años, está el día y todo de esa famosa grabadora que pasa por Bogotá, año 13-14, o sea, prácticamente un siglo de esa grabación. Esa, podríamos decir que es otra segunda grabación por lo menos que aparece, y que aparece en grupos grabando, y que aparece Jerónimo Velasco, grabando con su conjunto, que aparece un señor Jorge Rubiano, bogotano, que es el que dirige la grabación, que a él lo nombran los señores norteamericanos como el coordinador de esa grabación, como Jorge Rubiano. Bueno, ahí vamos a encontrar más acá otras grabaciones que se logran hacer, pero tal vez en Colombia la grabación empieza en Barranquilla, empieza con Radio Atlántico, empieza con ese personaje famoso, que es el que se le ocurre montar una estación en su casa, porque había estudiado en Estados Unidos, antes de Antonio Fuentes, es un hijo de italianos, Pelete, Puitrago. Elías. Elías, Pelete, Puitrago. Ese es como el primer inquieto que monta en su casa, una estación, y que al montar la estación invita músicos para que toquen y todo, y para que eso se transmita ahí, solamente en ese lugar. Y a raíz de eso, también nace la inquietud de grabar. Entonces aparece esa inquietud de empezar a grabar música con grupos locales, y eso es la década de los años finalizando los 20s, 30s. Una grabación muy insípida. Se graba, pero se manda eso que se graba a Estados Unidos, para que sea reproducido, por los sistemas de la época, que eran seguramente discos de cartón, era el famoso rodillo, que se reproducía, que era de cera. Entonces eso es como lo que se tiene de noticias. Muchos duetos de Colombia de la década de los años 30s y 40s deciden viajar a México, otros a Nueva York a grabar, y otros a Sudamérica, donde había empezado a florecer la grabación en Buenos Aires, en Argentina. Entonces eso son décadas 40s, y ya hacia el año 1946, 47, en Cartagena, Antonio Fuentes monta su famoso estudio Fuentes, que más adelante va a pasarlo a Medellín, y que Medellín va a tener toda la vida del siglo XX y parte del siglo XXI, hasta el año 2015, que el estudio de grabación Fuentes de Medellín es vendido. O sea, ese lugar, que era casi una manzana, se vende para una destilera guajosa, guioniza, compra, y queda Fuentes con el catálogo de más de 60 años de grabación, y catálogos de franquicias compradas para ser reproducidas en Colombia, de cedros de otros países, de convento. Ese es como un cedo grande, después de Disco Atlántico, en Barranquilla. Ese sería como el primer cedo en disquero, Fuentes, Antonio Fuentes, músico, y podríamos decir nosotros que industrial, de la música. Luego aparece la creación de Sonolux en Medellín, que nace con los hermanos Botero, y que esto nace ahí pegado a la voz de Antioquia, esa emisora que tenía radio teatro, donde representaban cantantes, todos los que estaban en Bogotá iban a Medellín, o todos los que estaban en Medellín venían a Bogotá, era una especie como de cadena y artistas y todo, y a esta emisora se le ocurre tener un sello que se va a llamar Sonolux. Sonolux va a tener, y eso es década de los 40, estos años ya 48, 49, entrando ya a los 50, ahí, es decir, empieza lo que se llama la industria fonográfica, la producción de discos y la grabación de música. Ya en Colombia, ya con los músicos, con los duetos, las estudiantilas, los conjuntos, los compositores, van a tener ahí prácticamente, como se dice, trabajo para producir y grabar, los músicos van a tener también trabajo, no solamente tocar en la radio teatro, sino grabar en los estudios de grabación. Empieza a montarse estudios de grabación con tecnología, obviamente, que les permita hacer grabaciones de calidad. En un principio se graba todo en Colombia, o sea, se hacen las grabaciones acá, y se envía a Estados Unidos para hacer el prensaje, lo que llaman, hoy llamamos masterización y prensaje. Posteriormente, Sonolux y Fuentes importan máquinas para prensar discos, que no solamente hacen la grabación, sino que prensan discos, discos de 78 revoluciones y de 45 revoluciones. Son como los discos que uno encuentra ahí. Luego, va a haber competencia con esto, entonces, no solamente Fuentes y Sonolux, sino que van a aparecer otros sellos, como codiscos, discos LIDA, que son sus siderios, y luego eso se va a clonar, por decirlo así, o se va prácticamente a copiar en Bogotá. En Bogotá vamos a encontrar unos estudios de grabación que graban todos los grupos de Bogotá, los cantantes, los estudiantes conjuntos, todo lo que hay en Bogotá, lo que se presenta precisamente en las emisoras, el caso del Norte Unal Colombiano, del Conjunto Ralaíno, de la orquesta Philis, de toda la orquesta de Lucho Hermués, la orquesta de Pacho Galán, cuando se residencia en Bogotá, y muchos conjuntos graban en Bogotá. Pero el prensaje se hace en Medellín, con discos Seida y codiscos. O sea, acá se graba y se envía lo que se llama la matriz a Medellín para que allá hagan el prensaje. Luego aparece una emisora muy importante en Colombia y en Bogotá, Radio Zutatenza. Aquí hay una cosa interesante, es que es una emisora que la funda un cura, un padre. El ánimo de fundar esta emisora era para enseñarle a leer a los campesinos. Esa se funda en Zutatenza, precisamente en Boyacá. Allá está la planta, está el transmisor y todo. Y en Bogotá se hace entonces lo que va a ser la emisora, la sede. Esa emisora va a tener un poco de cosas interesantes. Va a tener la emisora que va a ser primaria y bachillerato por radio. Que eso también lo copia la Radio Zutatenza Nacional de Colombia con el modelo de Zutatenza del padre Salcedo, que fue el que la fundó. Pero esa emisora va a tener algo importante, va a tener un estudio de grabación y una prensadora de discos. En Soacha. Entonces ya en Bogotá va a haber una fábrica que prensa discos, que es la de Zutatenza, de la Radio Zutatenza, de la cadena Zutatenza de Colombia. Y entonces ya no se requiere mandar a Medellín la matriz, sino que eso lo hace Zutatenza. Le sirve de publicidad y de riqueza económica, porque va a recibir... Esta es una emisora que no tiene como fundamento comerciales, de cuña ni nada, sino que es una emisora netamente cultural y de formación. Entonces, la prensadora es la que le va a dar como la base económica para mantener todos los programas. Entonces, eso es década de los 60's y ahí están los conjuntos, está la música, están los compositores, están los directores, los ejecutantes y todo esto es un engranaje que se mantiene vivo desde cuando aparecen las editores y los estudios de grabación y las prensadoras de discos y luego vamos a ver que eso se extiende y se materializa y se vuelve una industria grande, inmensa, inmensa de la música colombiana y no solamente de la música de la zona andina. Vamos a encontrar toda la música del Caribe colombiano, la música de los llarros orientales, la música de Costa Pacífica, las músicas de todas las épocas y de todas las tendencias y de todos los momentos de Colombia y esto va a mantener viva esa actividad de la música, los compositores los vamos a conocer, los que no se conocían a través del disco se van a conocer. Aquí también nos va a ver otra cosa importante que es la aparición de la televisión en Colombia porque solamente hablamos de las estaciones de radio y del disco. Es en el año 54 cuando se funda en Colombia y se inaugura la Televisora Nacional y ¿qué va a tener esa televisora? Una orquesta de planta, unos coros de planta, música en vivo, los músicos de la época, los primeros que entran allá a inaugurar la televisión son precisamente los amigos Los Dolimenses, el primer programa de humor en la televisión de Colombia. El maestro Río Rangel, el maestro Frank Preuss inauguran esa televisión con la música, con sonatas de betón y música para violencia y piano. Los coros de la televisión los dirige el maestro Olaf Roth, que era el director a su vez de la orquesta recién fundada Sinfónica de Colombia. En ese gobierno del general Gustavo Rolás Pimilla la cultura gana un poco de cosas. La televisión, la formación y fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y muchos espacios culturales la estudiantina Echos de Colombia famosa estudiantina que dirigía Gerónimo Velasco va a ser parte fundamental de los programas en vivo de la televisión. Ahí la televisión va a tener una franja de música en vivo porque en esa época no se doblaba, no se grababa. Eso se hacía todo en directo. Entonces ahí la competencia de los mejores músicos tocando de los mejores grupos de las mejores orquestas de los mejores cantantes tanto de la canción universal como de la canción popular latinoamericana van a estar presentes y esto va a ser prácticamente una música que está viva. Es una música que tiene vida. Es una música que nos enseña. Es una música con la que nosotros nos levantamos de esa generación. Nos quedíamos oyendo y viendo en televisión y conciertos en vivo y todo. Y yo pienso que para la música colombiana y para muchos comunes orquestas y compositores fue un buen momento. Eso sería lo que yo podría aportar a este comentario y a esto de la música nuestra. y a esto y a esto y a esto